Hola, mi nombre es Sol y este día les traigo una deliciosa receta que no debe faltar en estos días de Semana Santa y es la rica mariscada salvadoreña. ¿Qué les parece si les muestro los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta rica mariscada? Me fui a la pescadería y conseguí estos ingredientes que no deben faltar en la mariscada. Ya los tengo bien, bien lavaditos, como yo los limpie con un cepillito que yo utilizo solo para cosas de verduras y ahora lo ocupe para esto, las limpie bien de aquí, bien frotadas, les levante esto y también las lave por dentro, bien, bien lavaditas, la cola y todas las partes de aquí están bien, bien lavadas, bien cepilladas y bien enjuagadas. Compré dos langostas, ya no tenían las patitas, solo esta y esto también está bien cepillado. Me salió casi dos libras en estas dos langostas. Una libra de jaiba, son estas tres jaibas que ya también están limpias. Ahorita yo les voy a enseñar cómo las he limpiado, me dieron tres jaibas por una libra. Aquí una libra de camarón que ya está limpio. Ahorita les voy a mostrar cómo yo limpie el camarón. Tengo este que no lo he limpiado, ya esto está limpiecito, pero está con cáscara. También compré una libra y media de pescado, pescado para sopa. Aquí lo conseguimos como catfish o en El Salvador es pescado bagre, que es especial para hacer sopa. Una libra de pulpo. Es un pulpo pequeño que he comprado y ya está bien limpiecito. Solo he dejado uno para que ustedes vean cómo poderlo limpiar. Miren, el camarón hay que sacarle el intestino o la tripita, como le decimos a veces, y hay que limpiarlo súper bien. Lo vamos también a enjuagar bien, bien, para que no se nos vaya a ir en la sopa con esa suciedad. La jaiba también con el cepillo. La cepille bien, bien, bien. Les arranqué aquí, les quité algo como de esto que tenía aquí, tapando como la boca de la jaiba. Se lo arranqué bien y cepillé y todo esto va bien cepilladito. Ahora lo que voy a hacer es arrancarle esta parte, como esta colita. Se la voy a arrancar con mucho cuidadito y lo vamos a enjuagar súper, súper bien, bien lavadito. Tengo también un pulpo que aunque ya lo venden bien limpios, este se les escapó. Y voy a quitarles este cuerito, miren, el cuerito del pulpo ya cuando está así algo grandecito como está este, hay que quitárselo. Si el pulpo está más tierno, más chiquito así, eso no. Pero este cuerito se hace más duro cuando uno lo cocina. Así que hay que quitarle esto. Si usted lo compra el pulpo con ojitos, también hay que quitarle los ojos, limpiarle bien la cabeza para que nos quede algo bien hecho. Este ya no traía ojos ni traía, ya estaba limpia la cabeza, pero el cuerito todavía no se lo habían quitado completamente. Y si queremos lo vamos a poner así en el caldo, en la sopa o si no lo vamos a partir por mitad. También decirles que aquí tengo 5 tomates bien picados, que de picaditos que están hasta ya soltaron su jugo. Un chile pimiento verde, media cebolla grande completa o lo que es una taza de cebolla. 5 dientes de ajo bien picaditos y tengo 12 onzas de crema. Crema, yo tengo crema salvadoreña que ya está a temperatura ambiente. Para que al ponérsela la sopa no se vaya a cortar en la sopa caliente la crema fría. También vamos a estar utilizando de varas de apio, ya están bien lavaditas y cortadas en trozos. Un manojo bien limpiecito también de cilantro, sazonador para mariscos y voy a estar ocupando una barra de mantequilla. Por supuesto también vamos a utilizar sal al gusto. Tengo una olla bien lavadita y voy a poner 4 onzas de mantequilla. La mantequilla la voy a derretir, pero no quiero que se me vaya a quemar. Ya que la mantequilla ya está derretida, voy a agregar la cebolla. Vamos a sofreír un poquito, que no se nos vaya a quemar. Nada más aquí saque ese sabor rico. Voy a poner también el ajo. Vamos a mover. Esto ya está oliendo bien, bien delicioso. Vamos a agregar ya el tomate bien picadito. Que se cocine un poquito el tomate. Bien, quiero que vean cómo va ya este sofrito. Ahorita lo tengo a fuego alto, un toquecito de sal. Y voy a comenzar a poner los primeros ingredientes. Los ingredientes que va a llevar primero son los que van a costar un poco que se cocinen, que van a tardarse más. Las rompí de aquí, le corté, corté hasta abajo para que saquen ese sabor y se cocinen bien. Voy a ponerla aquí. Igual hice con la otra, la corté con una tijera y la voy a poner ahí. Las jaibas las corté de aquí, con tijera. De aquí, miren. Ahí está. Para que saquen también el sabor y se cocinen también, bien cocinaditas. Vamos a agregarlas. Le voy a bajar un poquito ahorita al fuego. Voy a poner estas patitas aquí también. Esas necesitan un poquito más cocimiento que el pescado y el camarón. El pescado y el camarón es más rápido de cocinar. Y aquí está el pulpo, miren. Vamos a ponerlo. Yo los voy a poner enteros. Para poderles dar su pulpo a cada persona. Y estos se tardan un poquito. Voy a agregarle el apio. Que ya vaya sacando el apio también su sabor. Un poquito de sazón. Sazonador de mariscos. Estos ustedes los pueden encontrar en la tienda. O ya sea cubitos de camarón. Voy a agregarle chile pimiento verde. Y lo voy a mover un poquito. Lo que quiero es que esto se cocine. Le voy a dar como unos 5 minutos así. Que saquen ese saborcito. Lo voy a tapar ahorita. Y que así como están con fuego medio. Que se comiencen a cocinar. Para ponerles el agua. Han pasado 5 minutos. Y están así. Miren ya cambió de color. Estos mariscos ya cambiaron de color. Ahora lo que voy a hacer es darle su vueltecita. Para que se sigan del otro lado. También cocinando. Y le voy a poner ya el agua. Miren esto. Ya se siente un olorazo en toda esta casa. Bien bien delicioso. Miren aquí están los pulpos. Y pues todo esto necesita un poco más de cocción. Que el pescadito y el camarón. Esto es más rápido. Así que voy a agregarles agua en este momento. Dos litros y medio de agua. Voy a subirle el fuego ya. Fuego alto. Y voy a ver si a la hora que le ponga el camarón. Va a necesitar un poquito más de agua. Voy a ponerle otro toquecito pequeño de sal. Y si ustedes le quieren poner más este sabor, más caldo de camarón o sazonador de camarón. Pueden hacerlo con todo gusto. Le iba a poner pastita de tomate. Pero como el tomate que yo, que está, le ha dado un color bien bien bonito. Ya no le voy a agregar. Pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Para que les quede un color bonito esta sopa. Ya cuando le pongamos la crema. Dejémosla hervir. Tapadita. Cuando rompe el hervor le voy a dar 15 minutos. Tortillas hechas a mano. Que las hice ayer. Y estas son las tortillas tradicionales hechas a mano salvadoreñas. Y las voy a cortar en pedazos. Para poderla servir con el plato de mariscada. Miren. De esta forma lo vamos a hacer. Así que voy a ver si me puede cortar. Así como yo quiero. Miren. Las vamos a poner a dorar. En lo que la sopa esta de mariscos está cocinándose. Vamos también nosotros a freír. Todas estas tortillitas bien frititas. Y lo único que nos va a faltar ponerle a la mariscada. Es la crema que no debe de faltar. Eso es indispensable. Quiero que vean como están quedando las tortillas. Ya se van dorando. Así bien bonitas. Parejitas. Lo que estoy es moviéndolas y volteándolas para que queden parejitas. Y que queden bien bien tostadas. Como a mi me gusta. Y como al cliente también le van a gustar. Cuando se las sirvan. En un restaurante. O donde usted. A sus familiares. A sus amistades. Miren que bonitas. Así tienen que estar hirviendo con fuego alto las tortillas. Ya están doraditas las tortillas. Voy a apagarles el fuego. Miren como han quedado de bonitas. Vamos a escurrirlas y colocarlas aquí. En ese depósito las voy a poner. Para que absorba el aceite. Y ya cuando esté la sopita de mariscada que ya va a estar. Vamos a servir un rico platillo. Bueno mis amores. Se ha llegado el momento de agregar los ingredientes. Los mariscos. Que se tardan menos en cocinarse. Es el camarón y el pescado. Solamente van a cocinarse por 8 minutos. Lo más. Porque. Tienen que quedar en su mero punto. No nos tienen que quedar. Recocidos. Chiclosos. Duros. Aulados. No. Tienen que quedar en un punto bien delicioso. Suavecito. Pero cocinado. Así que esto tiene 15 minutos de estarse cocinando. Después que comenzó el hervor. Y ya es hora de ponerlo. Así que yo se los voy a ir. Miren aquí agregando. Mis manos están súper limpiecitas. Ya sabemos que cuando estamos nosotros cocinando. Las manos. Tienen que estar bien lavadas. Bien limpiecitas. Porque tenemos que darle lo mejor a nuestras familias. Miren que delicioso. Voy a subirle ya a fuego alto. Porque le había bajado. Y quiero que vean esa delicia. Si ustedes creen que les hace falta ponerle pastita de tomate. Pónganle. Miren el tomate mío. Como estaban bien rojos. Me quedó así. Este caldito. Y le puse el otro medio litro. Entonces tiene 3 litros exactos de agua. Le voy a agregar también el manojo amarrado de cilantro. Que ya va bien lavadito. Porque esto le aporta un sabor bien bien delicioso. Si ustedes quieren ponerle también un poquito de orégano seco. Bien desechito. Pueden ponérselo también. Le va muy bien a este ingrediente. Solo nos queda ahorita poner la crema. Cuando comience a dar su hervor. Voy a cortar unos 6 minutos. Porque recordemos que ahí van a quedar los camarones. Y se van a seguir cocinando con lo caliente del azul. Nuevamente está a punto de hervir ya la mariscada. Y quiero sacar un poquito de caldo. Y ponérselo a la crema para batirlo. La crema como les dije ya está a temperatura ambiente. Voy a batir la crema. Y si veo que la crema se corta en lo caliente. Lo que voy a hacer es pasarle la licuadora. Y ahí ya no hay ningún problema. Lo voy a hacer para no estar moviendo todos los otros ingredientes de ahí. Y se me vayan a arruinar lo que es el pescado. Pero no. Miren la crema no se cortó. Está bien bonita. Así que se la vamos a agregar en este momento ya a la mariscada. Quiero que vean que ya está hirviendo la sopita. Entonces vamos a agregarle la crema. La crema como les digo. Esto es lo que lleva la sopa. Es indispensable en la mariscada. Se conoce porque lleva la crema. Hay muchas personas, pero yo pienso que depende del departamento, del lugar de nuestro país, donde sirven la mariscada y le llevan la crema aparte a la persona. Porque hay personas, muchas, que no comen crema. Así que lo que hacen es ponerle aparte su cremita y agregarle cada quien a su plato. Ahí ustedes pueden ver. No se cortó la crema porque quiero decirles que estaba a temperatura ambiente. ambiente la crema. Yo la saqué bien temprano, como a las 6 de la mañana, para que esa crema en este momento, que son ya como las 11 del día, estuviera a temperatura ambiente y no se corte. Pero si se corta, la ponen en la licuadora y ya no pasa nada. Vamos a dejarlo cocinar por 6 minutitos nada más y listo. Quiero que vean que ya pasaron los 6 minutos y voy a apagar en este mismo momento porque no quiero que los camarones se me pongan chiclosos y que el pescado se me vaya a deshacer. Ahorita yo tengo así, tengo así el pescado, está bien enterito, como ustedes miran ahí, está bien bonito para poderlo servir en el plato. Ya está la mariscada servida. Miren qué rico es. Miren el pescado ha quedado bien bonito, enterito. El camarón es súper rico. La jaiba. Estos están en su mero punto también. El pulpo. Y pues aquí está la langosta. Ahí la he cruzado en el plato. Yo tengo un poquito aquí de caldito para probarlo, para que ustedes puedan ver que esto está delicioso. Todo lo que voy a hacer es agregar un poquitito de limón, porque a mí me encanta con limón. Voy a probar. Qué delicioso sabor. Está rica. Un sabor delicioso. Así es que no se pierdan esta rica y deliciosa mariscada salvadoreña. Yo sé que les va a encantar. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecito. A comer mariscada, mis amores.